una bendición para ti hoy es 15 de diciembre el evangelio de este día está tomado de san mateo capítulo 21 del 28 al 32 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén pero qué os parece un hombre tenía dos hijos llegándose al primero le dijo hijo vete hoy a trabajar a la viña y él respondió no quiero pero después se arrepintió y fue llegándose al segundo le dijo lo mismo y él respondió voy señor y no fue cuál de los dos hizo la voluntad del padre el primero le dicen díceles jesús en verdad os digo que los publicanos y las rameras llegarán antes que vosotros al reino de dios porque vino juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él y vosotros ni viéndolo os arrepentisteis después para creer en él palabra del señor gloria a ti señor jesús bien qué hermoso es llegar a esta oportunidad para contemplar el evangelio y este evangelio que es precioso del padre que tiene dos hijos al cual le dice a uno hijo vete hoy a trabajar a la viña y pues el muchacho dice no quiero pero después se arrepiente y va y al segundo le dijo lo mismo no y él este muchacho le responde voy señor pero no fue aquí lo importante no es decir sí sino obrar vale hay que orar hay un adagio que afirma que obras son amores y no buenas razones y basta únicamente con quedarnos ahí no más si podemos mirar otros contextos otros contextos del evangelio y nos encontraremos con jesús con quedará la doctrina que enseña esta parábola no todo el que me diga señor señor pues entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi padre celestial san agustín en alguna ocasión decía existen dos voluntades tu voluntad debe ser corregida para identificarse con la voluntad de dios y no la de dios torcida para acomodarse la tuya en lengua muy clara hay que creer cuando uno obedece cree o sea es decir identificamos la obediencia con la fe con la confianza en lo que nos dicen obediencia viene de abo audigre escuchar con gran atención y ahí se manifiesta a través de la oración en no hacernos sordos a la voz del amor y mire que los hombres tendemos pues a defendernos a apegarnos a nuestro egoísmo y dios exige que al obedecer pues pongamos en ejercicio la fe a veces el señor sugiere su querer como una voz baja allá en el fondo de la conciencia y es necesario estar atentos para distinguir esa voz y ser fieles maría auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti un abrazo fuerte feliz día y y y y y y y